Esta canción la hizo famosa Emanuel y luego la hizo famosa yo. Vamos a comenzar. ¡Bravo! Un aplauso. ¡Bravo! Al fin me repasó tan gustiosa suerte. ¡Qué presagio que jamás se me estábamos! ¡Que yo sin tu mirada! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué presagio que jamás regresarás! ¡Que yo sin tu mirada! ¡Qué presagio que jamás regresarás! ¡Que yo sin tu mirada! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué presagio que jamás regresarás! ¡Qué presagio que jamás regresarás! ¡Qué presagio que jamás regresarás! ¡Que yo sin tu mirada! ¡Cuánto te provocaba! ¡Qué presagio que jamás regresarás! 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 ¡Que yo sin tu mirada! ¡Que yo sin tu mirada! ¡Que completo, que pequeñones irlandés! ¡Qué presagio que jamás regresarla! ¡Que me riské! ¡Qué presagio que jamás regresarás! ¡Qué presagio que jamás regresarás! y ya te ves y a un siervo de tu noche que te vas a ver y ya te vas a mi noche y ya te ves y ya te ves y ya te ves y ya te ves solo te busco que no vayas a odiar que por al aire citoyen y ya te ves o lo cידo ah 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 all a la final ¡Continuar! ¡Continuar!